Tu historia de humanos y tu historia de patronas. En un granito de arena. También estoy en otro lado que es una casa hogar. Alrededor de 60 niños, hombres y mujeres. Apoyando también con un granito de arena. Estoy también en el Obispado ayudando a los seminaristas a que terminen sus carreras. Estoy también, voy aquí rumbo a la Serranía. Por acá arriba, de donde están las patronas. Ayudando al más pobre, el ser humano que se está muriendo de hambre. Nosotros tenemos todo, 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 bendito Dios. Allá llegan muchas veces a no tener luz, agua. No, más que la que cae del cielo. Juntan en tablas y comida. Pues como no hay educación. Dice la gente, los hijos que Dios me quiera dar, se llenan de 13, 15 hijos. Pero no hay fuente de trabajo. La gente se está muriendo de hambre, de sed. No tienen para vestir. Es tremendo, es tremendo. Y México lo tiene en todos lados. A mí me da tristeza. Porque dice, estamos luchando contra el hambre. Y yo me quedo viendo. Ojalá y vinieras aquí a esta Serranía. Está cerquita. Mentira. Se les queda a los más altos. O se lo reparten en mayor pastel para allá arriba. Y ahí se va quedando, se va quedando. Cuando llega aquí, no les dan a los pobres lo que debe de ser. Ojalá y Dios quisiera que si todos cooperáramos con un granito de arena, seríamos un poco más felices, contentos. Habría menos hambruna. No nada más aquí en México, a nivel mundial. A nivel mundial. Pero con todo eso que donde yo andado, no pertenezco a ninguna organización. Yo estoy sola. Lo hago de buena fe. Sin querer se fue dando. Dios me lo está poniendo en el camino. Cuando empecé con mis patronas, empecé a conocer muchísima gente. Mucho más pobre. Y muchísima gente muy culta a nivel mundial. Que vienen a conocerlas de toda su labor que hacen. Pero a mí, me ha llenado, me ha dado satisfacción el haber conocido más gente humilde. De corazón. Gente humilde. Que te da un taquito con mucho cariño. Y esa, el pan con la sal, es lo que a mí me da más. Más ahora que he estado por la serranía. Y siento muy feo el ver a los peques, a los niños. Cuando llevo panecito. Y se acercan y me dicen, ahora no trajo pan. Y me les quedo viendo, ahora no me alcanzó. A los 20 días vuelvo a subir. Ahora sí trajo pan. Y se alegran sus caritas. Les llevo ropa. Todo usado. Calzado. Trastes. Cuchillos. Lo que la gente ya va a tirar. Yo ando recolectando y recogiendo. Y allá, allá lo aprecian como oro. Como si estuviera nuevo. Porque no hay ni para sentarse un plato a comer. Allá taquean. Y si no hay ni para frijoles. Lo que agarren de las... Ahora sí que del campo. A veces no tienen ni para sembrar. Porque no hay dinero para sembrar. Entonces, no hay trabajo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente? Y te da mucha tristeza. Mucha, mucha. Y pues, si yo puedo con un granito de arena. Pues un granito de arena. Cuando voy, siento mucha alegría. Hay gente muy enferma. Hay gente que se muere de una gripe. De una diarrea. Que aquí en ciudad, se controla como una pastilla. Pero allá no lo hay. Y me da tristeza. Pero, pues, aunque sea como un granito de arena, vuelvo a decir. Coopera uno. Y se hace uno más humana. Hacia nuestros semejantes. Luego me dicen. ¿A qué vas a la serranía? A exponerte. Está muy fuerte la situación. Te vaya a pasar algo. Mira. Voy con la buena de Dios. Voy a hacer sus obras. Me persino a abominación. Y le digo. Acompáñame. Padre. Madre. Porque voy a hacer tus obras. Hasta ahorita, gracias a Dios. No me ha pasado nada. Nada en absoluto. Al contrario. Y a toda la gente me conoce. Y a toda la gente me saluda. Es bonito el ayudar al prójimo. Pero más bonito es cuando te hacen y te dan una sonrisa. Y te conocen. Y te saludan con mucho cariño y afecto. Gracias.